Se soluciona todo el problema, sí, porque no vamos a hablar pronto y mal, viste. El intendente tampoco no podía darle abasto a todo, pero hay que agradecerle a nuestro gobernador, porque él es el que hace el esfuerzo, sí, para que llegue hecho. Y más antes a lo mejor podrían llegar ya, pero como la situación es feo, también no es para hacer muchas cosas. ¿Qué significa la agua esta para usted? Una riqueza, una riqueza, para todo, no solamente para mí. Porque estamos sufriendo, padeciendo el agua, uno por el animal, otro por nosotros mismos, viste. Última hora ya no podíamos bañarnos. No, no, ni para bañarse. Y sí, porque tiene que cuidar. Había que cuidar el agua. ¿Y ahora qué hacen? Ponen el motorcito y sacan el agua de cara. Y ahora estamos felices, viste, porque ya le estamos largando con el motor al agua, ya la vaca, ya podemos largar tranquilo, ya no tenemos más preocupación. Porque yo la he pasado, viste, con un tambor llevaba para darle agua. ¿Le ha ocurrido algún animal por eso? Sí. Y eso, pero como yo digo, hay que agradecerle al gobernador. Y al gobernador, hay otros que están empujando un poquito más. Sí. Porque él solo, nomás, tampoco nos puede hacer todo. Ahora tiene contento y tranquilo ahora. Ahora estoy, me veo, no me estoy preocupado por el animal. Qué lindo, ¿no? Sí, tienen agua. Y esto no vamos a hacer, porque ahora nos castigo un poquito el pasto. Pero ese ya no vamos a hacer nosotros. Pero va a llover enseguida, en cualquier momento va a llover. Ojalá que en cualquier momento llueva, ¿no? Sí, un 20 nomás. Ahí se soluciona un poco, el pasto va a crecer.